En el gobierno municipal del licenciado Carlos Bautista, estamos trabajando para mejorar la calidad de vida de los sanpedranos, porque ese es y será nuestro compromiso. Construcción de los puentes sobre el río Naranjo en el caserío El Platanío de Provincia Chiquita y en San Pedro Pets. Construcción del edificio escolar en San Francisco Soche. Construcción de gaviones para evitar deslaves en tiempos de lluvia en agua fría, las chinamas y entre ríos. Alcantarillados sanitarios. Más caminos empedrados con carreleras. Más desarrollo para las comunidades rurales. Saneamiento de fuentes contaminadas en la ciudad. Calidad de agua clorada. Más recaudación. Diplomados y cursos para mujeres organizadas del área rural y urbana. Capacitación para jóvenes, niños y personas con impedimentos físicos. Creación de plazas comunales. Implementación de la Oficina de la Juventud y Seguridad Ciudadana. Más alumbrado público. Iluminación de la Terminal del Mosquito y la Placita. Iluminación con luces LED del edificio municipal. Más y mejor atención en las diferentes dependencias municipales. Más participación ciudadana. Son algunos de los logros de los primeros siete meses de gestión municipal. Y como proyección para el futuro. Construcción de la plaza emblemática al maíz en el cantón El Mosquito. Ejecución del paseo de la sexta y séptima avenidas. Recientemente presentación del programa Vive Sin Drogas. Que reunió a más de seis mil jóvenes en el Salón Cultural José Luis Juárez Romero. En conjunto con la Fundación Azteca Guatemala. Agradeciendo también a don Carlos, licenciado Carlos Bautista. Que esté bien protegido, ya se puede lavar mejor. En este año se empezó a hacer todo el perfil. ¿A qué nos afectaba? Que entraba mucho agua. Y a ver que ya lo hicieron ahora va a quedar más bien. De nuestra parte agradecerles, señora Calde, también decirles que agradecemos mucho la disposición que ha tenido con esta comunidad. Soy portavoz para agradecer principalmente al señor alcalde. Pues tener ya un vehículo nuevo. Gracias al apoyo también que la Municipalidad de San Pedro, Zacatepec, que se está brindando a los bomberos municipales departamentales. Primeramente, gracias a Dios y gracias a las altas autoridades por venir a poner la primera piedra de este puente vehicular. Sí, le agradecemos bastante a él y a su corporación que el señor los pueda bendecir y que lo guíe en su trabajo a más que todo porque dirigir los destinos de un pueblo no es fácil, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Porque estamos bien iluminados. Que Dios les bendiga. Las lámparas están muy bonitas. Muchas gracias. En primer lugar, le agradecemos al señor alcalde por haber tomado en cuenta y ver nuestra carretera de esta aldea. Qué bueno fuera de que en todo nuestro país hubieran personas como él, que realmente ocupan un puesto por capacidad, un puesto porque quieren proyectarse, porque quieren ver a su pueblo yendo hacia arriba. Muy feliz por la profesión de los pueblos. Le agradecemos en nombre del comité, en nombre de los vecinos, el apoyo que se está dando. Más que todo agradeciendo el trabajo que ellos están elaborando. Hicieron ese agradecimiento porque hemos visto el apoyo del alcalde municipal a esta comunidad, entonces estamos altamente agradecidos. Y también por este proyecto del licenciado Carlos Bautista, que se encuentra aquí con nosotros en San Pedro Pets, les agradecemos. En el mes de la independencia, Gobierno Municipal. Licenciado Carlos Bautista. San Pedro Zagatepeque es un municipio para vivir bien.